Hablaremos ahora de los chupadedos. En momentos especiales de la vida cotidiana, muchos niños se dedican a actividades corporales repetitivas que llegan a constituir motivos de consulta. Existe una diversidad de hábitos especiales entre los niños, entre los cuales el empleo de chupón o el chupeteo de los dedos es uno muy evidente que llega a generar inquietud en los padres por las dificultades que representan en ocasiones su posible persistencia por un tiempo prolongado. El chupeteo del dedo se presenta desde antes del nacimiento y en forma normal se prolonga como un reflejo primario para la alimentación hasta el sexto mes de vida para transformarse en una manera de exploración que en asociación con los otros órganos de los sentidos le permite identificar su entorno y el acto de succionar no solo tiene para el bebé una función nutritiva, sino que también le proporciona seguridad, tranquilidad, sosiego y hasta placer. A esto se le denomina la succión no nutritiva. La boca es el principal órgano sensorial junto con el olfato de un recién nacido. Con ella se alimenta, con ella reclaman atención y con ella inicialmente empiezan a explorar su pequeño mundo, comenzando por su propio cuerpo. Primero van a mover ambas manos de forma descoordinada, después se llevarán esporádicamente las manitas a la boca y a las pocas semanas le atinarán a introducir en ella sus dedos para iniciar la succión. Esta necesidad de succión no nutritiva puede calmarse con la utilización de un chupón que en esencia cumplirá las mismas funciones. Sin embargo, hay niños que rechazan el plástico de chupón y prefieren succionar sus dedos. El pulgar es el dedo que con más frecuencia ocupan, aunque hay niños que intentan meterse otros dedos o incluso toda la mano en la boca. Considerando ambas opciones, tiene relativas ventajas el empleo selectivo del chupón, ya que por ser una estructura que se puede retirar físicamente del cuerpo del niño, facilitará eliminar su persistencia. Y por otra parte, comparando sus consistencias, el chupón no va a producir deformidades en el maxilar o las piezas dentarias, en comparación con la estructura rígida de sus deditos. La mayoría de los niños dejan de chuparse los dedos o el chupón entre los 2 a 4 años de edad, precisando que el empleo de biberones y chupones no deberá de fomentarse o limitarlo hasta máximo los 12 meses de vida, a fin de evitar que influya en el desarrollo de este hábito. El desarrollo de esta maniobra durante los primeros meses de vida es un dato que se valora en diferentes fases dentro del desarrollo normal. La existencia de este tipo de alteraciones es más frecuente en los varones y en general cuando tiene alguna deficiencia en sus órganos de los sentidos o su capacidad intelectual. También si vive en una familia problemática o si son internos de alguna institución de resguardo en especial. Es comprensible que el niño cuando se aburre no tiene una participación regular con personas o se enfrenta a exigencias ambientales y frustraciones prolongadas, reaccione de esta manera efectuando el chupeteo de los dedos o la succión al chupón. Se refleja bajo esas circunstancias a una personita privada de estímulos, afectos o relaciones que la mantengan en un ambiente emocional adecuado en las que el encuentro de esta experiencia sensitiva que es el chupeteo se entremezcla con un sufrimiento psicológico que resulta menos aparente. Carentes de un sentido manifiesto pueden ser que estas tendencias representen intentos fallidos por parte del niño en su proceso de separación corporal y la independencia respecto de la estrecha relación que previamente mantenía o de la que en forma especial. Él sentía con los padres en ocasiones resulta como un consuelo necesario y autocalmante hasta que el sujeto infantil completa la conciencia de sí mismo como persona olora a consolarse a sí mismo en una forma más adaptativa. Las consecuencias de esta práctica continua después de los cuatro años de edad afectan el crecimiento del maxilar y el brote de las piezas dentales definitivas, llegando a desarrollar problemas dentales, maxilofaciales y también de lenguaje. Se desplaza la orientación de la arcada dentaria superior hacia adelante y la inferior hacia atrás. La mordida entonces va a quedar abierta al no haber un contacto adecuado entre los dientes incisivos, los centrales superiores con los inferiores al realizar la mordida. El paladar modifica su forma por la presión hacia arriba por el dedo, dándole el aspecto de ser redondeado y alto. El hueso maxilar superior no se desarrolla a la misma velocidad que el resto de los huesos faciales. Por alteraciones entre lengua, dientes y maxilares, hay una dificultad en la pronunciación de algunos sonidos y en particular los que incluyen las letras T, D, L, N, produciéndose entonces dislalias. La actitud de los padres es importante desde el momento en el que no se recrimina en público y tampoco se le ridiculiza para no dañar su autoestima. No es conveniente que en forma reiterativa se lo hagan consistente, ya que esto puede aumentar su ansiedad y perpetuar aún más su repetición. De preferencia, trate de limitar el tiempo que su hijo se chupa el dedo a su dormitorio o en la casa, pero no en público. Explíquele que esta es una actividad de la cama durante la siesta o por la noche. No convierta ese momento de chupeteo en una confrontación exigiéndole que no deberá de continuar con el chupeteo. De preferencia, trate de reconocerlo y alabarlo cuando él no se esté chupándose el dedo en lugar de criticar que lo está realizando. Ayude a su hijo a entender que cuando él está dispuesto a parar, usted está ahí para ayudarle. Conviva y procure entender la situación emocional que él tiene. Puede ser probable que cuando el niño sienta el apoyo y la comprensión de su familiar, el niño de forma espontánea pueda acudir y avisar que ya no quiere chupar el dedo por más tiempo. No prohíba la actitud de su hijo si trata de chuparse el pulgar o los dedos después de ser dañado en su estima, en su seguridad o en su bienestar. Permítale de preferencia condiciones de confort y presencia comprensiva en un ambiente físico donde él perciba la tranquilidad y el bienestar. Permita el desarrollo de una práctica de autoconciencia en su hijo. En el momento del chupeteo se le podrá preguntar sobre si sabe quién se está chupando el dedo en ese momento. Si él responde con una negación, se le ayudará a identificar que se trata de él y se podrá ofrecer otra alternativa diferente para cambiar su forma de manejar sus tensiones. Como alternativas puede ser un amigo imaginario, un juguete preferido y otras alternativas. No use de preferencia sustancias de sabor desagradable que se venden con la intención de quitar el chupeteo, ya que muy frecuentemente soportan los primeros chupeteos para retirar el mal sabor y podrá continuar con su actitud. Desarrolle su creatividad, hágalo pensar con sus personajes favoritos. Se puede plantear si ese personaje lo ha visto, él sí ha visto a ese personaje chuparse el dedo. Le permite al niño desarrollar su reflexión y quizás en forma imitativa podrá dejar el chupeteo. No es conveniente aplicarle trampas, vendajes o guantes, ya que su dificultad para poder chupar el dedo podrá entonces generar más angustia que cause mayor ansiedad al chupeteo. En forma importante, cada vez que note al niño con el dedo en la boca, no se lo señale. Mejor, invítelo a desarrollar alguna actividad que lo distraiga y también que lo entusiasme, complementándole con la participación del familiar cercano para que al ocupar sus manitas en alguna actividad de forma secundaria desaparecerá sin darnos cuenta esa tendencia. Si el ambiente familiar manifiesta tolerancia y comprensión, podrá permitir un tiempo de espera para la remisión espontánea, pero si el niño manifiesta marcada privación emocional, molestia hacia los padres o intensa ansiedad, se deberá recurrir a la atención especializada por los psicólogos, si es necesario, psiquiatra infantil, el pediatra, el odontopediatra y el neurólogo pediatra. Bien, esperamos que el tema haya sido de su interés y de otra manera sea la utilidad más adecuada para lo que tenga usted en casa. Si es así, ayúdenos con un like a este video y también si desea tener información adicional, suscríbase al canal activando la campana para recibir las notificaciones. Compártalo con sus familiares y compañeros que puedan tener interés en este tipo de temas y si desea usted alguna información adicional o conseguir los libros o el blog que tiene más información sobre este, cheque los enlaces en la sección de información de este canal de video. Agradezco su tiempo para seguir disfrutando con nosotros de otros temas posteriores. Muchas gracias.